Cada 10 de noviembre se salió en Argentina el Día de la Tradición en honor al escritor José Hernández, autor del notable poema El gaucho Martín Fierro y La vuelta del Martín Fierro. En la época de la Organización Nacional fue partícipe de acciones militares hasta que surgió su vocación en el periodismo. Pero fue Hernández quien logró posicionarse en la cumbre de la literatura argentina en la segunda mitad del siglo XIX. En sus páginas expresó la vida del gaucho en el país, su estilo de vida, sus costumbres, su más profunda cosmovisión, inmortalizándola con notables versos que perpetuaron a lo largo y a lo ancho del mundo. Él creía, a diferencia de Sarmiento, que el gaucho era un ser marginado de la sociedad y excluido. Sin lugar para él, su vida transcurrió en la tonta bonaerense. Es víctima de abusos e injusticias de parte de las autoridades y esto lo llevaba a una vida de miseria, crimen y soberanía. Y en el 1894, este libro pasó a juntarse. Se unieron los dos libros por primera vez y en uno solo. La reputación de Martín Fierro aumentó tanto que a partir de 1919 se hicieron traducciones en más de 32 idiomas. En 1886, la Cámara Alta del Congreso hizo referencia a Hernández como memoria del pueblo gracias a su obra. El éxito de ventas de este libro hizo que la popularidad de los gauchos aumentara y muchos escritores empezaron a escribir sobre la vida del gaucho y a través de este libro también se potenció o empezaron a surgir nuevos escritores sobre este tipo de literatura. Me sorprendí por la popularidad que tuvo no solo en Argentina, sino que en todos los países del mundo. Este es un homenaje de la Promo 2020 a nuestra tradición. Primero Voy a hablarte de algo mío, algo tuyo, algo nuestro Tiene que ver con nosotros, con la tierra y sus ancestros Música Mate, poncho y empanadas, zapateo y chacarera Una roma y ginequeada, mate y tabacampo afuera Defende estas cosas que nos dan identidad Eso que nos hacen argentinos de verdad Defende tu idioma, deféndelo de cualquier manera Y si nos dejamos, nos devoran los de afuera Hamburguesas importadas, comida de chatarrita Mejor un mate cocido con puñuelo y torta frita Cantar al lindo madona Más lindo canta cazrune Atahualpago yeneche El sonido que nos une, defende estas cosas Que nos dan identidad Eso que nos hace argentinos de verdad Defende tu idioma, deféndelo de cualquier manera Que si nos dejamos, nos devoran los de afuera Música 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 Música